No hace falta que me mires No hace falta que me digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insistas No hace falta que te llore Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que me olvidas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta decir No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta No hace falta que soñemos No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos No hace falta que me mires No hace falta que me quiera estar No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas